Este 18 de diciembre, la Universidad de Nariño, a través del Sistema de Bienestar Universitario y el Área de Deportes, organizan la segunda cicloruta. Udenar se une por el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias. El evento que busca congregar a multitudinaria comunidad universitaria tiene como punto de concentración la sede VIPRI, hora de salida 7 y 30 M. Estas actividades deportivas de integración hacen parte del apoyo al paro nacional en la lucha por los derechos sociales. La organización entregará rifas y premios a los participantes a la bicicleta más antigua, bicicleta más curiosa y ecológica.